Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, con un mensaje para la nación. Estimados conciudadanos, siendo las 18 horas con 30 minutos, quiero informarles que estamos cerrando el día de hoy con 6 casos positivos. Eso nos hace llegar a 80 casos en lo que va de esta epidemia. De esos 80 casos, 17 se han recuperado, 3 desgraciadamente han fallecido y 60 personas están en aislamiento, en tratamiento. De esas 60 personas, 3 están en intensivo y los 3 están en estado estable. Quiero recordarles hoy que es Martes Santo, que mañana muchísima gente suspende totalmente sus actividades. Y les quiero pedir que hagamos el esfuerzo que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nos quedemos en nuestra casa lo más posible. En la medida en que nos quedemos en nuestra casa, vamos a seguir derrotando a este virus y vamos a seguir haciendo que las cosas sigan en nuestro país, preparando que lo que venga después sea un impacto mucho menor, porque habremos hecho lo correcto desde este momento. Así es que, estimados amigos y amigas, preparémonos a tener una Semana Santa totalmente atípica, pero guardados todos con nuestras familias, en nuestros hogares, unos trabajando, porque nos toca trabajar para protegerlos a ustedes, pero ustedes protegiéndose a sí mismos, manteniéndose en aislamiento. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Este es un día especial, en el que la solidaridad y esfuerzo de mucha gente se materializa en ayuda al prójimo. Nos sentimos agradecidos al ser portadores de las primeras entregas de las donaciones para los más vulnerables. Se han preparado 200.000 cajas que contienen 36 libras de alimentos para ayudar a las familias más necesitadas y quienes se han visto duramente afectadas por la pandemia del coronavirus. Nuestros corazones se llenan de emoción al ver los rostros de alegría de niños, jóvenes y personas mayores que ven una luz al final del túnel, una vez más. Gracias al Centro de Gobierno, que trabaja hombro a hombro con las diferentes instituciones y voluntariado, coordinando la preparación y entrega a las comunidades más vulnerables. Guatemala, aguanta un poco más. Sigamos con nuestras oraciones. Quédate en casa. Tengamos fe que pronto todo esto pasará y que saldremos adelante fortalecidos de esta situación. Hoy más que nunca estamos contigo. Cuenta con nuestro apoyo. Por eso trabajamos todos los días para construir esa Guatemala diferente, solidaria, inclusiva y próspera. Juntos saldremos adelante.